El nächste όfio de los Ángeles ¡Aquí deben los árbitros de Los Ángeles! ¡Corre, pronto! ¡Arriba el año de Los Ángeles! ¡Arriba! ¡Chalo! ¡Arriba los árbitros de Los Ángeles! ¡Ahhh! ¡Arriba los gatos! ¡Uhhh! ¡Chalo! ¡Arriba el año de los Ángeles! ¿A mí dame tu chapa? ¿Para qué le quiere? Pa' ponérmela. ¡Pues chapa! ¡Esa! ¡A mí me damos la boca pobre! ¡A mí me damos la boca pobre! ¡Pues chapa! ¡AH! ¡Pues chapa, pusa! ¡Pues chapa, pusa! ¡Pues Nosotras, pusa! ¡Venidia! 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 ¡Se está engañando el beso de Capulánco! ¡Para la nueva cantación! ¡¡¡¡¡deống de Fulmini! ¡¡¡¡¡deống de Fulmini! ¡¡¡¡envena con el abrazo de Capulánco!!! Parece que se está vendiendo, ¿no? Hay otra cosa muy desatenado... ¡¡¡¡¡ORMADOS!! ¡¡¡ORMADOS!!! ¡Avuntando! 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 ¡Avencitos! ¡Revucionados! ¡Ven! ¡El Publico! ¡Avuntando! ¡Avuntando! ¡Ave! 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 ¡A la pierna! ¡Por parte de la depuración de los luchos! ¡Y ahora le hagan pinza por siempre! ¡A la pierna! 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 ¡Puede la depuración de los luchos! ¡Se deludate! ¡Gol! 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 ¡Le está dañando, señor Peperino! ¡Le está, le está! ¡Le está, le está! ¡Alto! 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 Hasta ahí es la nueva creación de la vida que se le hace un orgullo épico y astro. Segunda carrera. ¡Alto! 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 acorde ¡Gracias! ¡Gracias!